Buenas tardes. Quiero hoy compartir con ustedes un tema alusivo a la Navidad. El título del mensaje es ¿Qué es la Navidad? Esa es una buena pregunta y quiero hacerles otra pregunta. A ver, ¿qué es más importante, el nacimiento de Jesús o su muerte en la cruz? ¿Qué es más importante, su nacimiento o su muerte en la cruz? Pues ambos, ambos son importantes, por supuesto. Si Jesús no hubiera nacido, no hubiera muerto por nosotros. Pura lógica, ¿no? Si no hubiera muerto por nosotros, no habría resucitado. Y si no hubiera resucitado, todos seguiríamos en nuestros pecados. ¿Sí? Esas tres verdades, que son nacimiento, muerte y resurrección, son totalmente inseparables. No se puede decir, nada más recordemos su muerte y no su nacimiento. ¿Por qué no? Si todo es parte. No podemos hacer ninguno de estos tres verdades a un lado. Tienen exactamente la misma importancia. Es como la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si no tuviera un Hijo, no fuera Padre. ¿Sí? Si no tuviera Jesús, el Hijo de Dios. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. O sea, no se pueden separar. Y Jesús dijo, tengo que irme, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo que los guiará a toda la verdad. Ahí están, son inseparables. ¿Cuál de las tres personas de la Trinidad es más importante? Los tres son importantes. Lo mismo entonces es estas tres verdades que es su nacimiento, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué es la Navidad? Bueno, estaré diciendo lo siguiente. Navidad es una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Dice en Lucas capítulo 2, versículo 8, en la versión actual, dice, esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. Hágase una imagen ahí en su mente, ¿no? De remóntese ahí. Si ponen un cuadro ahí con, ah, pues ahí está. Esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, imagínenselo, de pronto, de manera inesperada, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. ¿Cuál era la buena noticia? Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. La mejor noticia, hermanos, que el mundo haya recibido es, ha nacido el Salvador. Esa es la mejor noticia que la humanidad ha recibido, aunque no todos la creyeron, no todos la creen, pero aquí hay un buen número de gente que sí la cree. Las buenas noticias se celebran en grande. ¿Sí o no? Por ejemplo, mire, para bajarnos un poquito de los lugares celestiales. Mañana el mundo va a celebrar un campeón, allá en el Mundial, en Catar. Si gana Francia, pues se van a enloquecer los franceses. Si gana Argentina, se va a enloquecer Argentina y también muchos países latinos. Va a haber una gran celebración, quien quiera que sea el campeón. ¿Sí o no? Al que usted le vaya, si gana o pierde, pues el que gane va a haber una gran celebración. El mundo entero. Este es algo pasajero, terrenal. Si gana Francia, seguirán con sus broncas de inmigración, con sus broncas de racismo. Si gana Argentina, cuando se les baje, seguirán con la inflación que tienen tan espantosa, con la pobreza sobre sus espaldas. Y se acabó la buena noticia. Pero la buena noticia, que fue dada por estos ángeles, fue que había nacido el Salvador. El nacimiento del Salvador es una buena noticia. Es la mejor noticia. Y debe ser celebrada. Denle un aplauso al Señor. Amén. Debe ser celebrada en gran manera. Así como lo hicimos hace un rato, en gran manera. Esta buena noticia nos hace volver a creer en la posibilidad de un cambio en nuestras vidas. Sin esta noticia, todo es tinieblas, todo es inseguridad, todo es tragedia. Pero esta buena noticia nos ha hecho sonreír. A ver, sonría. Esa buena noticia nos da la esperanza de que nuestra vida tiene un buen futuro en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Hay un buen futuro para nosotros. Porque creímos la buena noticia. Dice en Juan, capítulo 14, versículo 1. Lo siguiente, son palabras de Jesús. Y dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Porque eran uno solo, inseparables. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, los que hemos creído. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez. Esa es otra buena noticia, ¿no es cierto? No quedaremos ahí nada más a la deriva. Como está el mundo. Si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego hay una reacción en uno de sus discípulos. Jesús sigue diciendo, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Él es la gran noticia. Jesús es la Navidad, hermanos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, brincando a Jesús, sin tomar en cuenta a Jesús, sin tener a Jesús en el corazón, sin que Jesús sea el Señor de tu vida, nadie puede llegar al Padre. Y la gran noticia incluye, precisamente, que incluyamos el regalo de Dios, que es Cristo el Señor. Dale otro aplauso a Él. Gracias, Señor. Navidad es, ¿qué es Navidad? Navidad es un motivo de gran gozo también. Dice Lucas 2.9 Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Fíjense, en Mateo y en Marcos se habla de buenas noticias. Pero aquí, aquí Lucas dice, les doy nuevas, o sea, una buena noticia, pero subraya de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Son nuevas, ¿de qué? De gran gozo, de alegría. Hay muchas cosas terrenales que nos dan gozo y alegría. Por ejemplo, si te regalaran una casa, ¿te daría gozo y alegría? Sí, pero te mueres y no te la llevas. O sea, ese gozo es efímero, es pasajero. ¿Quién no se ha gozado con el nacimiento de un hijo, de un bebé o de un nieto? Los que son abuelos, ¿cuántos somos abuelos? ¿A poco no se gozaron cuando llegó la noticia del primer nieto o la primera nieta? Es decir, hay muchas cosas que pueden producirnos gozo, pero la buena noticia, la gran noticia, de que el Salvador nació, es para nosotros un gozo que nunca se terminará. Es un gozo que trascenderá hacia la eternidad y que nadie jamás nos podrá arrebatar. Un gozo inexplicable, un gozo inacabable, dice en Isaías 51, versículo 11, Ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverán a Sion, ¿cómo? Cantando, así como hace rato cantamos. Y gozo perpetuo, ahí está, gozo perpetuo, sin fin, gozo eternal, perpetuo, habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido, ¿qué sucederá? Se irán un gozo perpetuo, un gozo que no se acabará. Y ese gozo ya lo sentimos desde este momento, porque hemos recibido la gran noticia. Hermanos, eso es la Navidad, ¿cómo no celebrar? ¿Cómo no estar contentos y alegres y preparar todo lo que preparó el Ministerio de Alabanza con el deseo de glorificar al regalo de Dios? Y yo creo que lo hicimos de todo corazón. Dale otro aplauso a ese regalo que Dios nos dio, Jesús, el Hijo de Dios. Y sí, fíjense, precisamente Navidad es celebración con alabanzas. Eso es Navidad, celebración con alabanzas al que nació. Dice en la versión Dios habla hoy, Lucas 2.13, dice en aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo, imagínense la escena, muchos otros ángeles del cielo. ¿Qué hacían estos ángeles del cielo? Que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, pasen la tierra entre los hombres que gozan del favor de Dios. Gloria a Dios en las alturas. La misma alabanza de los ángeles impregnó el corazón de los pastores que estaban ahí, de la gente que recibió la buena noticia. Han transcurrido dos mil años y esa gloria a Dios en las alturas lo seguimos proclamando porque hemos recibido el regalo de Dios. Y esto es Navidad, hermanos. ¿Cómo no celebrar? Con gozo y alegría. Fíjense, hace 40 años nació esta congregación cristiana. Que el nombre en realidad se lo puso el Señor. Es una historia que me quiero ahorrar ahorita no por el tiempo, ¿no? Pero hace 40 años nació lo que hoy es Casa de Adoración. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos. Yo tomé mi guitarra y dirigí a los cuantos jóvenes que estaban ahí. Y les dije, este va a ser un lugar de alabanza y adoración. En este lugar vamos a reconocer siempre a Jesús como el Señor. En este lugar no vamos a darle alabanza a nadie que no sea Jesús. En este lugar no queremos que nadie se robe la gloria de Dios, que nadie se robe la alabanza, porque Jesucristo es el motivo de nuestra celebración. Tenemos 40 años de que inició esta congregación y tenemos 40 años celebrando a Jesús. No sé cuántos miles, literalmente hermanos, miles de cantos. Hemos cantado diferentes. Yo ya perdí la cuenta de los cantos que empezamos a entonar hace 40 años a la fecha. Estoy convencido que son varios miles de alabanzas que surgieron del corazón de los adoradores, de los cantores, de los cantores que con alegría y agradecimiento le brindábamos al Señor hasta el día de hoy. Y esperamos seguir haciéndolo hasta que Él venga. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Ese niño que nació, creció y fue crucificado por nuestros pecados, vino a nuestro corazón y grandes cosas ha hecho Jesús entre nosotros. Día tras día nos faltaría el tiempo para contar cada uno. Imagínense cada uno contando lo que Dios ha hecho a través de los años en que conocemos al Señor. No, no, no acabamos. Sería interminable y sería, pues, alegría tras alegría, pero tenemos que continuar con esta vida y tenemos que, yo tengo que terminar este mensaje. Pero grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. El Rey David, mire cómo lo plasmó. El Rey David que conocía a Dios, que era un adorador de pura cepa, como se dice. Y en el Salmo 30, versículo 11, Él dijo, esto muy, muy, me gusta este texto. En la Reina Valera dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste, ¿de qué? De alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y en la versión al día, el mismo Salmo 30, versículo 11, lo dice de esta manera. Mira, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. ¿Cuántas dan gracias al Señor? Sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre, que Jesús siempre está en su boca y su alabanza siempre está entonada por los hijos de Dios. ¿Qué es Navidad? Navidad es la encarnación del Hijo de Dios. En 1 Timoteo 3.16, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente. No hay duda, dice Pablo en esta versión, de que es grande el misterio de nuestra fe. Subraya la palabra misterio, dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. ¿Cuál es ese misterio? Dios se manifestó como hombre. Ese es un gran misterio, hermanos. Miren, un misterio en el Nuevo Testamento es algo que nunca se había revelado plenamente en las generaciones pasadas, es decir, en el Antiguo Testamento. Que estaban como, había como un velo que no dejaba ver con claridad. Y ustedes conocen y saben que muchas figuras que se presentaban como el cordero, el candelabro. Jesús dijo, yo soy la luz. El candelabro alumbraba el lugar santo ahí en el tabernáculo. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Eran como figuras representativas que apuntaban hacia Jesús. Entonces, había muchos misterios que no fueron revelados en el Antiguo Testamento. Lo que los profetas dijeron y escribieron, precisamente en el Antiguo Testamento, no se entendió tan claramente, con tal claridad, hasta que Jesús llegó a este mundo. Ahí se reveló, hoy se nos revela este gran misterio, que es la encarnación del Hijo de Dios. Bueno, la verdad es que este gran misterio de la encarnación, es decir, que Dios tomó forma humana. Este es un gran misterio, hermanos, que en realidad es incomprensible. Mejor dicho, es prácticamente imposible que la razón humana pueda comprender este gran misterio. ¿Cómo fue que el Creador del Universo tomó una decisión para no dejarnos abandonados ahí? Y envió a su Hijo y tuvo que tomar forma humana para poderse identificar con nosotros. Ese es un misterio que, la verdad, bueno, yo en lo personal y yo, pues, mis lecturas de hombres muy, muy preparados en las Escrituras, ellos también dicen lo que yo pienso. No tenemos esa capacidad. Sin embargo, por la fe tenemos acceso a ese gran misterio. Es decir, es una revelación que se obtiene o que viene a nosotros cuando creemos, porque razonándola se nos funden los fusibles. ¿Me explico? Bueno, al menos a mí, no sé a ustedes. Y si ustedes lo entienden en toda su plenitud, pues compartan, ¿no? Pero lo dudo. Es un gran misterio. ¿Cómo, cómo que Dios mismo tomó forma de un ser humano? ¿Sí? La gran diferencia es que Él no heredó la naturaleza pecaminosa y que nunca cometió un pecado. De ahí que su sangre era limpia de pecado. ¿Sí? Por eso es la única que puede limpiar nuestros pecados. Y ese es un gran misterio, la verdad. Los dioses del Olimpo, los dioses de los griegos, pues eran dioses que se la pasaban peleando ahí arriba en los lugares celestiales. No se preocupaban de cómo estaban sus adoradores en la tierra. Y los mismos griegos los sentían muy lejanos. No, pues que Zeus, el padre de los dioses. Pues sí, allá estará, será el padre de los dioses. Pues está muy lejano. Todos ellos hablaban de que sentían a sus dioses muy lejanos. Que no se preocupaban por ellos. Sin embargo, el Dios vivo, el Dios eterno, sí se preocupó por nosotros. Y descendió. Milagrosamente, una virgen lo concibió y nació. Ese es un misterio que, como dice Pablo en una de sus cartas, cuando estemos allá, en la eternidad con el Señor, entenderemos todas las cosas. Porque ahorita, bueno, a mí yo, créamelo, yo me pongo a meditar y, como a ver, el creador del universo, el que dijo sea la luz, y de pronto decide caminar en medio de nosotros. Sí, sí, escapa, escapa toda la imaginación que podamos tener o el entendimiento, por más amplio que lo tengamos, es muy difícil comprender en su totalidad el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Navidad es, entonces, se traduce también en salvación. Navidad es salvación. Mateo 1, 21, dice, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Llamará su nombre Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios, fíjense, fíjense, fíjense cómo toma forma esto de lo que es la Navidad, cómo no celebrar. Con el nacimiento de Jesús, nació la esperanza de la vida eterna para el ser humano. Y nació por el perdón de nuestros pecados que habríamos de recibir, los que creyéramos en Jesús. Dice en Efesios 2, versículo 12, lo siguiente. En aquel tiempo, hablando del pasado que todos tuvimos sin Cristo, en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo. ¿Se acuerda de ese tiempo tan lúgubre, tan triste, tan horrible que vivimos antes de conocer a Jesús? En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terrible condición. Por eso es que el mundo busca alegría, busca sentirse contento, busca sentirse alegre, busca tener paz. Pero esto no la pueden lograr jamás, sin que el Príncipe de Paz, Jesús, el que nació, habite sus corazones. Jamás lo podrán lograr. Por eso la gente se une en la maldad, en la tristeza, muchos se quitan la vida, otros viven frustrados, otros viven amargados. Pero nosotros salimos de allí. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Por eso debemos compartir esa buena noticia, hermanos. Sigo leyendo Efesios 2.12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios. Habéis sido hechos cercanos a Dios, Padre, por la sangre de Cristo. Entonces, si Jesús no se hubiera encarnado para nacer en forma humana, el gran misterio de la encarnación, tú y yo seguiríamos muertos en nuestros pecados. Seguiríamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Alejados de todo el propósito y plan de Dios. Pero por su gracia y su misericordia, hoy estamos en Cristo. Y los que estamos en Cristo, somos las personas más bienaventuradas que puedan pisar esta tierra. Así es, hermano. Porque precisamente Navidad es Dios con nosotros. No sólo con nosotros, sino también en nosotros. Pero en primero, en primer lugar, Mateo 1.22. Dios con nosotros. Dice lo siguiente, Mateo 1.22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen, una virgen. El profeta, esta es una cita de Isaías. Obviamente, Isaías no conocía el nombre de esa virgen. Nosotros ya la conocemos, ¿no? María se llamaba. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Qué bonito nombre, ¿no? Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Este es otro gran misterio revelado por Jesús. Dios encarnado caminó entre nosotros. Caminó con los seres humanos. El apóstol Juan, en Juan 1.14, dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra que existía en la eternidad fue hecho carne. O sea, se encarnó, tomó forma humana. Y habitó entre nosotros, dijo Juan. Él, él, miren lo que dice. Habitó entre nosotros y vimos. O sea, él fue testigo presencial. Él lo vio. Lo tocó. Una vez se recostó en su pecho. Escuchó de sus labios su enseñanza, la enseñanza de Jesús. La doctrina de Jesús. Que fue de tal impacto en mucha gente de aquel tiempo. Que transformó sus vidas. Y Juan testifica, aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Que experiencia tan extraordinaria. Nosotros no lo hemos visto. Pero Jesús dijo, más bien aventurados son los que creen sin haberme visto. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Gracias Señor. Eso se traduce en que la Navidad trajo consigo también, de todo lo que hemos hablado. Trajo liberación. Nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Dicen Colosenses 1.13. Así. El cual, aquí habla del Padre, nos ha librado. Nos ha traído libertad. Nos ha librado de que, de la potestad de las tinieblas. Fíjense. Del dominio que las tinieblas. Entiéndase, Satanás, el rey de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad. Dice, nos ha librado de ese poder. De ese yugo que estaba sobre nuestro cuello. Que nos obligaba, nos tenía tan esclavizados al pecado. Que no podíamos decir que no. Entonces, ese verbo que se encarnó, que nació, se encarnó, creció, murió por nosotros, nos dejó una enseñanza, resucitó para nuestra justificación. Él es el que, con el poder de Dios, nos ha librado de las tinieblas. Y dice, sigue diciendo, y nos trasladó, Dios el Padre, ¿a dónde nos trasladó? Al reino, al dominio de su amado Hijo. Antes, habitábamos el reino de las tinieblas. El rey, dueño de esas tinieblas, es Satanás. Por eso es que, cuando usted recibió a Jesús, comenzó a recibir unos ataques despiadados del enemigo. Desesperado por no dejarlo ir. Para seguir con su pie en tu cuello y tenerte esclavizado en la amargura, en la miseria, en la desesperación. Pero gracias al Padre, que un día tomó esa iniciativa y dijo, enviaré a mi Hijo. Y escogió a una Virgen y de ella nació. Nació, eso es Navidad, hermanos. Nació el que habría de librarnos y salvarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos a su reino, a su dominio. Ahora Él es nuestro rey. Jesús es nuestro rey. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sus órdenes, nosotros queremos y deseamos obedecerlas. Y estamos sometidos al rey. Ya no más desobediencia. Ahora obedecemos al Señor. Ya no más vivimos para nosotros, sino para el rey de reyes y Señor de señores. Fíjense cómo Jesús mismo, hablando acerca de esta verdad poderosa de la libertad que Él traería a este mundo, Dijo en Juan, capítulo 8, versículo 31, lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, ¿qué les dijo? Seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra. Versículo 32. Y conoceréis la verdad. Al permanecer en su palabra, conocemos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Le respondieron, los que estaban ahí dialogando con Jesús. Linaje de Abraham somos, le dijeron. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Se refiere a esa vida de esclavitud que ya narré hace unos cuantos minutos atrás. Esa vida de esclavitud, del pecado, donde no podíamos decir no. Porque Satanás nos tenía controlados, dominados. Pero una vez que llegó Cristo Jesús, que nació en nuestro corazón, ahí las cosas cambiaron. La buena noticia de salvación, de encarnación, de liberación, se hizo real. Y es que hoy, y por eso hoy nosotros gozamos de esa libertad. Dice en el versículo 34. Jesús les respondió. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A través de los años y de caminar en los caminos de Dios, y también por experiencia, nosotros cuando recibimos a Cristo, vamos siendo limpiados, liberados de muchos hábitos malos, de muchas cosas que le desagradan al Señor. Y ese es el proceso que la Biblia habla y enseña como la santificación. Que es esa limpieza, ese cambio de pensamientos, de conductas, de hábitos, esa formación del carácter de Jesús que Él va trabajando en nosotros para reaccionar y conducirnos como Él se condujo. Con ese carácter manso, humilde, generoso, perdonador, que cuando le maldecía no respondía. O sea, totalmente una nueva criatura, como dijo el apóstol Pablo. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Por eso, sí o sí, cuando alguien oyó la buena noticia, creyó en el verbo encarnado, se arrepintió de sus pecados, su sangre que derramó en la cruz, nos limpia de nuestros pecados. Viene el nacimiento espiritual. Lo que Jesús le hablaba con Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas ver todas las riquezas y todas las bendiciones del reino de Dios. Son verdades espirituales, son riquezas espirituales que no se comparan con las materiales. Así que si elijos libertad, seréis verdaderamente libres. Yo creo que todos hemos experimentado algunas etapas en el correr, nuestro caminar con Cristo. ¿Cómo nos ha ido liberando? Muchos han sido liberados de amarguras, otros han sido hasta exorcizados, de posesiones demoníacas en grados extremos. ¿Cómo tu manera de pensar ha ido cambiando? Y hoy, como estás el día de hoy, nada que ver con lo que eras hace un año, o dos años, o diez años, o quince, o cuarenta, yo ya tengo cuarenta y seis. Nada que ver, porque Jesús me ha hecho libre. Jesús te ha hecho libre. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Por consiguiente, hermanos, Navidad es esperanza de vida eterna. Eso es Navidad, esperanza de vida eterna. En la versión Dios habla hoy, en la carta de Tito, Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente, sostenidos por la esperanza de la vida eterna, dice en esta versión, fíjate, me gusta, me gusta esta, como inicia el texto, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad. O sea, de hecho, cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo eterno, para vivir en la eternidad, en el paraíso. El pecado truncó ese propósito de Dios, por eso es que envió al Salvador, para devolvernos su promesa, resurgiera una vez, esa promesa de vida eterna. Pero esa promesa, esa esperanza, mejor dicho, nos fue dada por Cristo mismo. Miren lo que dice Colosenses 1, 27, dice, a quienes Dios ha deseado, en la versión moderna, estoy leyendo aquí, a quienes Dios ha deseado dar a conocer, fíjate, ha deseado dar a conocer cuál sea la riqueza de la gloria de este misterio. Aquí está otro misterio. Este misterio entre los gentiles, los gentiles son los que no son de raza judía, como nosotros, ¿sí? Habla otro misterio. ¿Cuál es ese misterio? El cual, ese misterio, es Cristo en vosotros. Ese es un misterio. O sea, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. Si David y Salomón decían, los cielos de los cielos no te pueden contener, tu grandeza es indescriptible. No hay palabras para describir lo grande que es Dios. Y sin embargo, en esa grandeza, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, decidió habitar en nosotros. A ver, que alguien me explique. Pero eso es lo que dice aquí. ¿Sí o no? ¿Lo están leyendo? Otra vez lo voy a leer. A quienes Dios ha deseado dar a conocer, cuál sea la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. El cual, ese misterio, es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Si Cristo habita en tu corazón, en tu espíritu, si el Espíritu Santo te ha sellado, si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de ti, ese es un gran misterio, hermanos. Sin embargo, nosotros, la gente de fe, los que hemos creído, decimos, tenemos un, digamos, una manera de expresarnos cuando decimos cosas como, siento en el Señor. ¿Han dicho alguna vez esto? Tengo un sentir en el Señor, de hacer esto, de darte esto, de orar por fulano. O también decimos, Dios me habló. Y la gente que, si a nosotros nos cuesta entender estos misterios, la gente que no es cristiana, se les hace una locura, ¿no? Por eso se burlan de nosotros cuando nos escuchan decir, Dios me habló. Y lo, oye usted, dice que Dios, que Dios le habló, a ver, ¿dónde está Dios? O sea, y se empiezan a burlar, pues no entienden. Pero para nosotros es una realidad. Yo les pregunto, ¿Dios les habla en lo íntimo de sus corazones, sí o no? Es esa voz que está ahí, que tú sabes. Por eso es que ahora, cuando tropezamos, te deslizas, te gana la carne, las emociones se te desbordan, y transgredimos su palabra, nos da tristeza. ¿Sientes tristeza? Esa es la mejor señal de que eres hijo de Dios. Porque antes no sentías el mínimo remordimiento, la mínima tristeza. Te justificabas como todos y decías, no, pues todos lo hacen, pues yo también lo hago. Y tan, 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 y no sentías nada. Pero ahora es diferente. Hay hermanos que en ocasiones me preguntan, pues no, estoy muy triste. Y a veces llorando, ¿Qué te pasó? No, es que le fallé al Señor. Yo dentro de mí, lo primero que digo es, esta es una buena señal. Hasta está llorando por haber, por haberle fallado al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso. Y en realidad, la verdad es que no, no dejaremos este cuerpo, pues hasta que muramos, que es el que nos arrastra. Pero tenemos que seguir luchando, hermanos. La gracia de Dios es poderosa para salvarnos, guardarnos, capacitarnos, prepararnos para el día de Cristo. Porque Él está pronto a venir por su pueblo. Entonces, este misterio, no se te olvide. A donde tú vayas, si Cristo está en ti, ahí está Jesús. Por eso, a veces cuando me preguntan, oiga Pastor, es bueno, es bueno que yo vaya a ver un concierto de Bad Bunny. Bondi, o Bondi, o quién sabe cuándo, cómo se llama el Señor ese. Este, pues, yo nada más les digo, bueno, ¿tú crees que Jesús entraría ahí? Dicen, no. Entonces, ¿para qué me preguntas? Lo traes adentro, lo tienes adentro. Entonces, fíjate bien, ¿dónde pisas? Fíjate bien, ¿cómo piensas? Porque Cristo está en nosotros. Pablo, el apóstol, le hablaba de que tenemos la mente de Cristo. O sea, que se va desarrollando en nosotros la mente de Cristo, la manera de pensar de Cristo. Entonces, cuando tú vas creciendo en esa manera de pensar como Cristo, ya no hacemos preguntas, pues, que no tienen sentido. Por supuesto que Jesús no pisaría un lugar así, donde hay, pues, promiscuidad y cosas de ese tipo. Y eso nos guarda la conciencia, que aunque no, o sea, la conciencia de que Cristo está en nosotros, que aunque no entendamos a cabalidad ese gran misterio. Pero eso es lo que dice la Biblia, hermano, y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Navidad es reconciliación con Dios. Si Jesús no hubiera nacido, no tendríamos un Salvador. Si Jesús no hubiera, ok, nació, pero si no hubiera muerto en nuestro lugar y derramado su sangre por nuestros pecados, seguiríamos igual. Navidad triste, sin esperanza, alejados de Dios. Pero en Cristo, esto trajo la Navidad, esto inició con ese nacimiento, hermanos, del Hijo de Dios, del Verbo Encarnado. Y trajo, cuando Él nació, trajo la esperanza de la reconciliación. En Romanos 5, versículo 10, la versión Reina Valera, dice Pablo aquí, Porque si siendo enemigos, o sea, enemigos de Dios, cuando todavía no creíamos, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, fíjate, fuimos qué, reconciliados. Reconciliar significa hacer las paces con alguien con el que tuviste problemas. Y todo ser humano, tenemos el gran problema de que al desobedecer sus leyes, sus principios, nos hacemos enemigos de Dios. Pero por eso la gran noticia, de gran gozo, de gran alegría, de celebración, de que ha nacido el Salvador. ¿Cómo no celebrar, hermanos? Y con todo, con la mejor disposición, sigo leyendo, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo. Ahí está, eso trajo su nacimiento, eso es Navidad, reconciliación. Mucho más, dice, estando reconciliados con el Padre, seremos salvos por su vida, o sea, por lo que hizo Cristo, por la vida de Cristo. Versículo 11, y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué, qué palabra tan hermosa? Mire, la mejor terapia, si se habla de terapias psicológicas, la mejor terapia que una persona puede recibir es Cristo Jesús vino a este mundo para perdonar tus pecados, para limpiarte, para darte una nueva vida y regresar la vida eterna, la eternidad con Él. Ese es, ese es algo tan esperanzador, tan lleno de poder que transforma a una persona, como te transformó a ti, como me transformó a mí, a todos nosotros los que creemos, porque fuimos reconciliados. Cuando Jesús nace ese pequeño bebé, ahí estaba desarrollándose. Ahí María y José, que lo vieron, y todos los testigos, los que lo conocieron, vieron al Verbo encarnado. Y en Él, al nacer, al salir de la matriz de María, ahí estaba naciendo la reconciliación para todos nosotros. Por eso, hermanos, debemos de permanecer, de mantenernos fieles al Señor, porque lo que Él hizo es lo más grande, hermanos, que pudo haber hecho Dios por los seres humanos, darnos a su Hijo Jesús. Jesús es la Navidad, hermanos, cómo no celebrar. Y finalmente, Navidad es adoración al Rey, eso es Navidad. En Mateo 2, 1 y 2, dice lo siguiente, Jesús nació en Belén, de Judea, cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de lejanos países llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos, vimos su estrella en el oriente, y mire que, cómo termina este versículo, y hemos venido a adorarlo, me gusta, y hemos venido, estamos aquí de lejanas tierras para adorar al que será el rey de los judíos. Y esa es la razón de nuestra celebración, amén, adorar al Señor. Me gustaría que nos uniéramos en adoración, todos juntos. Sí, voy a pedirle al equipo de alabanza que suba y nos dirija en adoración al rey, porque no hay otra cosa que podamos terminar haciendo, ¿no es cierto? Y bueno, estos días, páselo con la familia, comparta de Cristo a los familiares, si tiene que no lo conocen, testifíqueles, háblenles de esto, de por qué los cristianos celebramos, y por qué lo celebramos, y la manera que lo celebramos. Porque el mundo celebra Navidad, pero pues como no lo conocen, no saben cómo celebrarlo, y lo hacen, lo hacen de la peor manera, que ya no tengo que explicar, de ahí veníamos todos nosotros, ¿verdad? Póngase de pie, hermanos, y vamos a adorar al rey, ¿qué le parece? Vamos a darle gracias primeramente por haber nacido. Levante sus manos al cielo, dígale Señor, gracias Padre por revelar el gran misterio que estaba oculto, que los profetas anunciaron cientos y miles de años antes de que tu Hijo, el Verbo Eterno, se encarnara, antes de que tomara forma humana y el gran misterio se revelara, y que Jesús, ese niño indefenso que nació en un lugar humilde, en un lugar donde había, pues no había riquezas, no había gloria, y sin embargo, Él vino para desear habitar en el corazón de cada uno, y así como nació en Belén, nacer en nuestro corazón. Gracias Señor, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y es un regalo que hemos recibido y lo valoramos. Cristo Jesús, Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Hoy estamos reconciliados contigo Señor, por la obra de tu Hijo Jesús, tu inseparable Hijo Eterno, que era Luz de Luz, Dios de Dios verdadero, de Dios verdadero, que fue engendrado, pero no creado, de la misma naturaleza del Padre, y que tomó forma humana, y nació, nació, eso es Navidad, y allí, ahí nació la esperanza para el mundo, ahí se mostró la buena voluntad del Padre, para con los seres humanos, que nos vio hundidos en nuestros pecados, para sacarnos y darnos esa libertad. Por eso Señor, así como llegaron aquellos sabios de orientes, de lejanas tierras, y preguntaron, ¿dónde está el niño que ha nacido? Venimos a adorarle. Queremos adorarte Señor. Queremos adorarte. Gracias.